Señor, 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 retena Señor, 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 retena Señor, 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 Señor Por eso te amamos siempre en el destino Te adoramos, Señor, y vengamos, Señor Te adoramos gracias con tu intensa gloria Señor, Dios, Rey, Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor y único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo y Padre Tú prefijas el pecado del mundo Vente ante nosotros Tú prefijas el pecado del mundo Vente a nuestra suplidad Tú prefijas el pecado del mundo Vente ante nosotros Porque solamente tú eres amor Solo tú aquí sirvamos Cristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén 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 Amén